Hola, mi nombre es Natalia Giraldo, vocera de los estudiantes casanareños que debido a la emergencia del COVID-19 nos quedamos en el Valle del Cauca. El objetivo de este video es hacer un llamado de atención a los entes gubernamentales del Casanare para que sea habilitado un corredor humanitario y así nosotros poder retornar a nuestros hogares. La situación acá para nosotros se está tornando precaria debido a que ya no contamos con los recursos para poder pagar alimentación y arriendo, esto pues porque dependemos netamente de lo que nuestros papás nos envíen y pues debido a la emergencia ellos tampoco pueden laborar en este momento. También quiero enfatizar en que nosotros nos encontramos en buen estado de salud, llevamos más de un mes en cuarentena y además de esto estamos en toda la disposición de realizarnos las pruebas que sean requeridas. Pruebas que en este momento estamos gestionando ante la gobernación del Valle del Cauca. También estamos en toda la disposición de entrar en periodo de cuarentena si podemos retornar a nuestros hogares en Casanare. Pedimos que se nos sean escuchados ya que no nos sentimos representados por nadie y asimismo que la información se difunda para poder extender nuestro llamado y poder ser escuchados ante los entes gubernamentales y además de esto poder ubicar a todas las personas del Casanare que se encuentran en los diferentes departamentos. Muchas gracias.